Hola amiguitos, soy yo, la payasita plan como siempre, con amor para ti y quiero invitarte a que disfrutes conmigo acompáñame por favor, si, en tu fiestecita tenemos combos super económicos, tenemos animación, caritas pintadas, títeres y todo mucho más lo que tú quieras para tu fiestita para que lo pases a lo grande, solamente tienes que llamarme al 237-3426-098-983-1029 recordad que somos animaciones angita